¿Estaba grabando? Si Ah, pucha Bueno Yo no sé, man Bueno, continuamos con la pelea Hace el forward deal El forward deal de wall Es un buen movimiento Tiene muy poco lat y es muy rápido Y además de que es multi-hit también Ahora Rick Lee hace el backstroke Carga el B Y parece que se queda estático por unos frames Y no hace nada Puede haber castigado un forward o un upper Le pega el backer Hace el recovery Llega, muy bien Ahora Noa está spameando Hace el grab, backstroke Y Noa, buen DI por parte de Noa Evita la primera kill Viene otro backstroke Ah no, downstroke Qué bien Parece que Tenemos la primera stock De lo que es el El primer Bueno, la primera pelea Que estamos transmitiendo realmente Porque han pasado varias peleas Hace el dash attack Uy, entiendes el side Pero no lo logra conectar Hace el dash attack Otra mente Yo Ese dash attack de wall Es bien extraño La verdad A veces no entiendo En qué hit pega O algo así Es bien raro Uy, es el fair Están guardando su distancia Noa está haciendo un buen neutral Realmente El network de wall Es muy bueno Uy, es el backer Tiene defensa No, no puede hacer nada Vamos a ver Cómo se mantiene el juego Creo que ahorita Están guardando su distancia Noa tiene que replantearse Porque la verdad Ya es demasiado daño El que tiene Rigley Y ya debería haberle quitado Su primer stock Qué opina usted Yo opino que un forward Tear de wall La hace El truco Se está esperando mucho Nueva con los miles Attacks Forward tear es súper rápido Nueva realmente Es un Un Smasher un poco joven Así que se desespera rápido A la hora de No poder pegar La primera stock O sea Se desespera Entonces En smashes Es un Excelente downer Por parte de Nueva Pero ya Pero ya Recibió 86 de daño Y Realmente Rigley Tiene muy buenos smashes Que ya lo podría Criptar el stock Excelente Oatil Y Buen forward Guarda su distancia Tiene que Tiene que Ver Cuando tenga su momentum Para poder hacer Sus combos Ya está nivelado Parece que no ha logrado Calmarse Y ahora está spameando Ya Se está controlando Si ya No ¿Por qué haces eso? No tienes que hacer la town Porque es un disrespect Y no va ganando Realmente Ahora vamos a ver Si la Uh Excelente Saibi Y hace 21 de daño Ni sabía que hacía tanto Ese Saibi Ya no hace el forward No 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 se desesperen Hacer tanto smash Se desespera Hace el down El back down throw Uy Es el Saibi Nada No lo conecta El neutral de walls Es muy bueno Como les he dicho Uy Es el back throw Y No Creo que a Riley Excelente forward Creo que ni el DI Hubiera podido salvar A Laszlo Ahí Ahora no Tiene 46 de daño Tiene que calmarse Esperar a hacer sus combos Oper Oper Ay Penelante downer Por parte De Laszlo Excelente Backer También Creo que va bien Uh Excelente Saibi Y ahora Vamos a ver Se calma Creo que No lo está tomando Tan a la ligera Laszlo Creo que Riley Sabe que es un Un personaje Que traga bastante combo Porque Walls en un Santiamen Le hace el daño Que le hace Tal vez En 4 golpes Pero que cuesta Conectar Excelente Backer Ahora lanza El B Nada No le sirvió Nada Uh Que excelente Spocklock Por parte de Noah Vamos a ver Continúa la pelea Vamos a ver Excelente Backer Uh Excelente Forward Y excelente lectura Por parte de Laszlo Que ya Va ganando 1 a 0 En el primer set Creo que Riley Es un personaje Que no es muy usado Creo que Noah Tal vez no se sabe La macho Porque nadie lo usa Solo ciertas personas Como Laszlo Que se dan Esa cierta atribución De ser personajes Que tal vez No están en la tier list O no son muy buenos En consideración 1 a 0 Vamos a ver Si Noah Va a cambiar A lo que es Va a continuar Con Walls Y Laszlo Va a continuar Con Rigley Excelente Creo que Excelente Eso quiere decir Que Noah No ha perdido La fe en su personaje Pensé que iba a cambiar A Canela O Alucina Pero veo que no Se mantiene con Walls Porque él sabe Que tal vez tuvo Unas pequeñas caídas Ahí Esta vez ya se adoptó Más el juego de Rigley Rigley es un personaje Bien pesado Pero que sus smash Hacen bastante daño Vamos a ver Están Viendo el juego neutral Nadie del CD Creo que Nos agarra momentum Pegue el backer Pegue el upper Upper Outil Backer No, no lo conecta Pero excelente Ya sabe que Rigley Extra combo Excelente forward Excelente forward Por parte de De Walls Vamos a ver Si Laszlo Se logra calmar Porque realmente No le hizo nada De daño A Noah En su primer stock Vamos a ver Usa el B Neutral Usa Outil Noah Pero está guardando Su distancia Ya no está atacando Tan Tan ofensivo O sea Está aprovechando Que Rigley Tenga un momento De lag Y agarra su momentum Vamos a ver Uh Creo que ya Uh Excelente forward Y LDI No De 40 De daño Este fue Buen forward Excelente Backer Y ya La pelea Está más nivelada A favor de Noah Ahora Veamos como Rigley Puede retomar Este Uh Excelente Vamos a ver El octil Ahí era upper Pero Excelente Vamos Creo que Noah Ya está Llegándole el hilo A Rigley De cómo jugarle De en qué momento Ser agresivo Y en qué momento Ser spamming O sea Estar spammeando El B El B De ball Excelente El smash Attack No No le lee muy bien Lo que es Tybee Creo que la distancia Tiene que tenerla bien medida Para poderlo castigar Vamos a ver Just el forward Uy El down smash De Rigley Y Tybee Y se va Se va Que Que buen smash Ese O sea Es un Tybee Y es muy bueno Till Ahora Lalo Tiene que calmar Puede retomarlo Recuerden que Rigley Puede remontar Una pelea Si te confías O O te lees muy bien Te hace buena risk Pero Ah Excelente forward Y Backer Quiere conectar El backer Pero Lo conecta a wall Excelente Y Nada Lalo tiene que cuidar Creo que ya Está de un smash Attack Excelente forward Y La segunda set Es para Noah Esto quiere decir Que el torneo Va uno a uno Y Vamos a ir al ultimo set Veremos si Laszlo Plantea El cambio De personaje O Elegir un Step Que le beneficie Mas Verdad Vamos Veramos O parece que Pokémon Stadium Va a ser la decisiva De esta pelea Creo que Laszlo No Va a seguir con Rigley Oh Va a seguir con Rigley Será que Laszlo le tiene fe Todavía a ese personaje Pensé que iba a cambiar A la Inkling O a Corrin Pero Sigue Con Rigley Tal vez ya sabe O Sabe algo Como ganarle A Wolves Ahora empieza La ultima Vamos a ver Creo que Rigley empieza algo agresivo Le conecta un backer Y Un forward Otro forward No Estuvo muy cerca Creo que con ese forward ya Adios Wolves La primera stock Le pega un nerd Creo que el nerd De Rigley Es bien extraño Es como un giro Pero Tiene un Un hitbox Parecido al de IVE Que te deja como Para otro smash Pero Rigley Es muy lento Entonces no lo puede conectar Vamos a ver Están todavía Peleando el juego neutral A ver que castiga Además Realmente Podríamos decir Que Wolves va ganando Pero a nivel De los smash Está parejo Porque Un smash bien conectado Excelente backer U Llegó Excelente Dash attack Por parte de Laszlo Ahora vamos a ver Laszlo Cómo cuida esa vida Porque Creo que El backer de Wolves Ya está listo Para hacerle la primera stock Uy Excelente backer Lo aludió bien Le pegó el upper Pero no es suficiente No es suficientemente fuerte Como para hacerle La kill a Rigley Ya que Rigley Es un personaje bien pesado Y aguanta bastante daño Vamos a ver No El U Excelente Neutral Empieza con unos jazz Pero Lo bloquea bien Uh Excelente forward Excelente Spockdog Por parte de Noah Y excelente forward Por parte de él también O sea Muy buena lectura Excelente Dash attack De Rigley Upper Forward Pero no lo conecta Creo que ya Se está Desesperando un poco Noah Porque miro que está Haciendo mucho Spockdog A lo loco Y no se concentra Uy Si le pega ese Smash Tal vez pudo haberse ido Realmente no sé muy bien Cuánto Porcentaje Matan los Smash De Rigley Pero pueden ser muy buenos Para Para hacer una kill Ya que los personajes Que son así como Rigley Pesados Pegan buenos smash Que Te quitan una vida bien temprano En un daño De 50 60 De 70 Creo que ese backer Uy El backer de Rigley Es muy rápido realmente Y lo hace bien abajo Para los personajes pequeños No Creo que no Excelente ¿Va todavía muy bien? La pelea Excelente Spockdog Aguantó el Down Smash De Wall Que realmente es un movimiento bien Que hace kill A un broma Excelente DI por Laszlo Porque No Oh Ah no le produce Pensé que era igual al Saiby De Ganon De que lo dejaba Knockout para morir Si No se agarraba De un personaje Buena Buena Creo que Laszlo Hizo lo mismo que Noah Supo leer al personaje Y ya tiene una ventaja Muy buena Que es increíble Rigley ya puede Hacerle a kill Y finiquitar Lo que es Esta pelea Pero vamos a ver Cómo lo hace Noah Creo que no tiene que separarse Uy El upper Creo que el upper Ya también le hubiera hecho la kill Está muy bien Creo que Noah Debería replantear un poco No hacer tanto Yash Attack A los A los random Vamos a ver El lock drop Nada Uy el Dachata Creo que el Dachata Ya también de Riley Ya le quita el stock A ball Ya Uh Ese No se si es el backer O algo Pero tiene multi hit Entonces Creo que hacerle Parry a eso No es muy efectivo Que digamos Porque los movimientos Multi hit No Es mejor solo dejar el chill Y esperar a que termine Vamos a ver Noah quiere pegar el upper Laszlo guarda su distancia Creo que va a saltar Y va a estar ahí esperando A que Noah se desespere Cuando no pueda hacer la kill Ya ahorita Ya Wolf Ya creo que ya le puede hacer la kill Laszlo No Laszlo Que has hecho Caga el O sea Cometió un error Con Oldby Y Noah aprovechó De hacer la kill Y esta pelea Se va para Noah 2 a 1 Bueno Bueno Excelente kill Por parte de Noah También Aprovechar lo que es El error Del lobby De Laszlo Para poder Pegarle el backer De Wolf Que realmente es un movimiento Bien fuerte Tiene un knockback Bien Muy bueno Bueno Dice Un compañero Dante Que GG Para Noah Pero realmente estuvo bien Cumplimento Bueno Eso fue todo Por esta pelea Gracias Gracias